Buenos días a todos ustedes. Agradecemos este gesto de la comunidad de representantes diplomáticos de la comunidad internacional y queremos señalarles que creemos con convicción de que este nuevo año será mejor sin duda que el año que ha pasado. El entorno internacional en el cual hoy día nuestros países se desenvuelven no es el más óptimo, eso hay que reconocer. Estamos viviendo un proceso de desaceleración de las economías en el mundo. En América Latina y el Caribe tenemos prácticamente dos realidades. Es una realidad centroamericana caribeña en la cual la baja del precio del petróleo a nivel mundial es un beneficio. Sin embargo, en el área sudamericana, particularmente a los países productores de petróleo, este es un grave problema. Además de esto, tenemos los diversos conflictos que vive el mundo, particularmente en las zonas del Medio Oriente, en las zonas del Norte de África, en las zonas europeas, con un fenómeno que se ha ido expandiendo, como es el terrorismo internacional, que todos creo rechazamos. Y por otro lado, vemos ya la parte económica en la cual encontramos una Europa que todavía no consolida su crecimiento económico, su salida de la crisis económica. El crecimiento de China tal vez no es lo que esperábamos los países de la región. Sin embargo, en el caso de China, han habido políticas concretas de acercamiento a América Latina. Por otro lado, América Latina se desenvuelve en un contexto de cambios, en un contexto de avanzar en dejar de ser economías primarias portadoras por economías más consolidadas en el campo de la ciencia, la tecnología, en la diversificación productiva. Los países de América Latina estamos luchando por fortalecer la política de inclusión social, que nos permita cerrar brechas de desigualdad existentes y propias del sistema económico que rigen nuestras realidades. En el caso del Perú, hemos avanzado en determinadas políticas de Estado, en lo que van de estos más de cuatro años de gobierno, políticas que nosotros creemos que deben trascender a los gobiernos y deben permanecer en el Estado. Por eso llamamos políticas de Estado. Dentro de estas políticas, la educación es fundamental. Y creemos que la educación es fundamental porque está demostrado objetivamente. No hay ningún país desarrollado en el mundo que no invierta o no haya invertido y sigue invirtiendo en educación. Los países desarrollados están invirtiendo cifras superiores al 8, 9 o 10% de su Producto Bruto Interno en educación. América Latina está en promedio de 3, 3.5%. Tenemos que avanzar y superar esa meta. Otra política de Estado es la política social. Una política social que da una mirada integral a la realidad de desigualdad que vive el Perú. Y la política social no solamente involucra programas sociales. Es, como digo, una mirada multisectorial para justamente luchar contra las... para cerrar las brechas de desigualdad. Normalmente un programa social es la corrección a las anomalías de las políticas públicas que tiene un gobierno. Es por esto que nosotros, en una mirada integral, hemos creado una serie de programas desde Jalihuarma, que es la alimentación en los colegios públicos, hasta Pensión 65, que es una pensión no contributiva a los adultos mayores de 65 años en pobreza extrema. Pasando por políticas como el Sistema Nacional de Becas, que en el fondo también es una política social, en el cual empezamos de cero y ya estamos en más de 83 mil beneficiarios. Entonces, esa es otra política muy importante que permite al Estado tener dos instrumentos y no solamente uno, como tradicionalmente sucede, en la lucha contra la pobreza. Normalmente el instrumento que tiene un Estado para luchar contra la pobreza es el crecimiento económico. Mayor crecimiento económico debe haber una mayor redistribución de la renta y por lo tanto resolver los problemas de pobreza. Nosotros además del crecimiento económico tenemos la política social, que está demostrada que también es un instrumento válido, objetivo, en lo que es reducción de pobreza. Y lo digo esto porque en promedio América Latina hace dos años ya no reduce pobreza. Pero el Perú sigue reduciendo pobreza. Y ese es un tema que a nosotros nos llena de satisfacción. No es suficiente, no lo es, pero seguimos avanzando, creemos estratégicamente en el camino correcto. Otra política de Estado es la política de infraestructura. Es una política muy importante porque nos ayuda a consolidar mercados internos y no sencillamente circunscribirnos a Lima, la capital del Perú, como el gran mercado del Perú. Hoy día regiones como Arequipa, La Libertad, Piura, Lambayeque, entre otras, están compitiendo en la demanda en determinados productos que provee el mercado, están compitiendo con Lima y eso es bueno. Entonces la infraestructura debe ser aquella política que nos vertebra, que nos integra, nos articula con calidad, con eficiencia y eso involucra a abaratar los costos de producción y el tiempo. Hoy día el factor tiempo es fundamental para la competitividad y para la eficiencia. Por eso es que nosotros estamos, entre obras de infraestructura, estamos construyendo la longitudinal de la sierra, que es una vía asfaltada que permitirá en paralelo cubrir el área altoandina, así como cubrimos en la costa con la Panamericana y en la selva con la Marginal, en la sierra, en las montañas, en las quebradas altoandinas. Integraremos por vía pavimentada desde Desaguadero, en la frontera con Bolivia, hasta Bado Grande, en la frontera con Ecuador. Y también estamos asfaltando lo que es la marginal de la selva, que más de un 50% estaba sin asfalto, era carrozable, afirmado. Pero además de eso, estamos también creando las supercarreteras que son la fibra óptica en banda ancha de Internet, en la cual ya hemos iniciado con regiones como Huancabelica, Ayacucho, Purima, Lambayeque, entre otras. Y esto va a realizarse en todo el territorio nacional. Además de esto, hemos creado el programa ProPuentes, que nos permite colocar estos puentes con una meta de mil puentes al fin de mi gobierno, adicional a los puentes que vienen construyéndose en cada proyecto carretero. Además de esto, con dificultad, pero seguimos avanzando en lo que es la modernización de aeropuertos, como el aeropuerto de Tacna, el aeropuerto de Ayacucho, el aeropuerto de Paita, y los que se vendrán, Pisco, además de crear una nueva integración de aeródromos rurales para vuelos comerciales, y de esa manera integrar a los pueblos del área rural. Además de esto está el aeropuerto internacional de Chinchero, que seguimos avanzando para que este año podamos ya iniciar los movimientos de tierra. Estamos avanzando con el gasoducto surperuano, que nos permitirá llevar el gas de camisea a la costa sur del Pacífico e iniciar un proceso de industrialización del gas y la creación de un polo petroquímico, en el cual hemos invitado a nuestros hermanos bolivianos a que, si lo desean, puedan integrarse en este gran proyecto. Estamos trabajando con dificultades, pero seguimos avanzando en lo que es la modernización de la refinería de Talara, aún con precios del petróleo a niveles de 30 a 29 dólares el barril. Y seguimos avanzando en lo que es infraestructura. Hemos ampliado la frontera agrícola para la agroexportación, que es una de las fortalezas que tiene el Perú, con proyectos como Máje Ciguas 2, Narequipa, Olmos, Máje Ciguas 2 son aproximadamente 38 mil hectáreas nuevas para ampliar la frontera agrícola, Olmos aproximadamente 43 mil hectáreas, Chavimochic más de 50 mil hectáreas, todo esto en la zona de costa y en la zona de sierra tenemos el programa de Mi Riego, que nos permite, estimamos, ampliar la frontera agrícola de unas 40 mil hectáreas, que es darle riego permanente a diferentes tierras, al minifundio, que normalmente tiene riego estacional. Y asimismo, vamos avanzando en lo que es las políticas de llevar el Estado a través de servicios, llevarlo al interior del país. Por eso hemos creado el programa Tambos, donde tenemos más de 273 tambos a nivel nacional y tenemos por lo menos 100 tambos más para construir en zonas de comunidades, en zonas donde muchas veces no hay internet, no hay electricidad, donde no hay una carretera asfaltada, donde no hay un servicio de vacunas, medicinas, almacenes, etc. Ahí llegamos con los tambos y esta experiencia nos permite ir a semejanza de una incrustación del Estado con todos los servicios que se puede dar a estas comunidades, para que las comunidades del interior que viven a 3 mil, 4 mil metros de altura no se vean en la necesidad de bajar a la capital por un servicio. Lo que hacemos es llevar al Estado allá donde están ellos a fin de proveerles de los servicios. Este es un proceso que tendrá que seguir expandiéndose en los siguientes años. La política de diversificación productiva es una política también de Estado que creemos que es fundamental y que hoy día es en gran medida un debate en toda la región de América Latina. ¿Cómo podemos incorporarnos mejor al mercado internacional? Y creemos que hoy día no basta con exportar materias primas, más aún cuando vemos el vaivén o la incertidumbre de precios de las materias primas. Hemos visto cómo el cobre, el oro, la plata, de las cuales el Perú siempre está entre los cinco primeros productores, han sufrido reducciones de precios en el orden de 70, 50 y 40%. Por lo tanto, juntando las políticas de manera integral y transversal, podemos nosotros mirar con optimismo el desarrollo y mirar con optimismo lo que se viene en el futuro. Ante este proceso, esta coyuntura de desaceleración de las economías, el Perú ha venido trabajando así como hemos trabajado para tomar previsiones frente a un eventual fenómeno del niño. Hemos mantenido una política macroeconómica estable, hemos cumplido nuestras metas que nos habíamos trazado a principios de año. Hemos trabajado coordinadamente con el Banco Central de Reserva, de tal manera que hoy día la economía peruana es una de las economías más sólidas que hay en la región de América Latina. Los niveles de endeudamiento, los niveles de inflación, los niveles de desempleo, la política monetaria en general, mantienen una estabilidad y además mantenemos el avance en lo que es reducción de pobreza. El presupuesto 2016 es un presupuesto expansivo, es decir, vamos a seguir avanzando, impulsando las obras públicas, vamos a seguir continuando aquellos proyectos de carácter de mediano y largo plazo que este gobierno los diseñó y que este gobierno los inició y que este gobierno los va a continuar. algunos inauguraremos, otros se los dejaremos para que la siguiente gestión, como tiene que ser, los inaugure, porque al final los beneficiados es el ciudadano a pie. Así que, por ese lado, si bien es cierto, nadie puede decir que tiene la seguridad de que estos procesos de desaceleración que se vive en el planeta no nos afecten, pero podemos tener la tranquilidad de que hemos hecho la tarea, hemos hecho nuestro trabajo de tomar previsiones frente a choques externos como ya se han venido dando en el mundo y como se han venido dando en el Perú y que el Estado peruano a través de sus diversos instrumentos hemos venido resolviendo de tal manera que mantengamos una estabilidad económica en el país. También, dentro de ese marco, hemos destinado más de 3 mil millones de soles para lo que es previsiones frente al fenómeno del niño. Tengo que señalar que hasta el momento las estimaciones son bastante favorables al Perú, así que esas previsiones que hemos hecho son buenas porque demuestran que el Estado toma acción inmediatamente y no espera que los acontecimientos lo desborden. Hemos hecho la descolmatación, la limpieza de los principales ríos de la costa por aproximadamente cerca de mil kilómetros. Eso no se había hecho antes por lo menos en unos 15 a 20 años. Lo hemos hecho, hemos proveído, hemos adquirido maquinarias para poder reforzar la infraestructura de maquinaria, el pool de maquinarias que debe haber en cada región del país, particularmente en las regiones donde el fenómeno del niño golpea con lluvias torrenciales que hacen colapsar los drenes, los canales, los cauces de los ríos, los sistemas de agua y desagüe, los sistemas de drenaje. Hemos hecho nuestra tarea, además hemos enviado cuatro batallones de ingenieros militares a la zona norte para que con su maquinaria que también es nueva puedan ponerse a las órdenes de las autoridades regionales y locales. Estamos en alerta frente a las situaciones de enfermedades infecciosas y otros temas como el dengue, la chikungunya y ahora el zika. Sabemos que ya es una realidad la llegada del zika a la región de América Latina. Estamos tomando las previsiones como las tomamos cuando vino el dengue y la chikungunya. De tal manera que el Perú ha sido probablemente el país con el menor costo de dengue y chikungunya. Y así esperamos hacerlo en el caso en la eventualidad que pudiera llegar del zika al Perú. Pero además de estos temas quiero señalar también que en el campo internacional el Perú ha venido teniendo y asumiendo una actitud proactiva en los diferentes espacios de integración regional y mundial. Espacios económicos comerciales también a nivel mundial. El Perú hoy día ejerce la presidencia pro-témporo de la Alianza del Pacífico. El Perú pertenece al Acuerdo Transpacífico. El Perú es un socio del foro APEC y que este año este foro se va a desarrollar en Lima. Nosotros vamos a ser los anfitriones y desde ya les adelanto que próximamente haremos el lanzamiento del foro APEC. Por lo tanto el Perú se va convirtiendo poco a poco gracias al esfuerzo de peruanos y peruanas una capital atractiva al desarrollo de diversas actividades de carácter mundial. Hemos tenido recientemente en el Perú la Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial y directores del Fondo Monetario Internacional. Hemos tenido recientemente también la celebración de la COP 20 y hemos participado activamente en la COP 21. y creemos que hemos puesto nuestro granito de arena de esfuerzo y de trabajo para que el mundo pueda tener un acuerdo de carácter planetario vinculante a fin de poder enfrentar el cambio climático amenazante. Asimismo hemos venido desarrollando relaciones estratégicas con diversos países fortaleciendo las relaciones con cada uno de ellos y participando activamente en las asambleas anuales de las Naciones Unidas. Entonces creemos nosotros que hemos ido desarrollando una política exterior de amistad con transparencia de sinceridad y de hermanamiento con los diferentes países que son nuestros vecinos y que siempre lo van a hacer. Es en este marco en el cual hoy día yo les también deseo para bienes ustedes este año 2015 para los que ya tienen varios años en el Perú y han podido seguir la evolución de los acontecimientos nos deparen mejores para bienes que el año pasado y con la convicción y la política personal de abrir las puertas a los embajadores a través del canal de Cancillería y por último conmigo en todos aquellos temas dudas que tengan porque lo lo que nos importa a nosotros es que ustedes tengan la conciencia y la convicción de que si ustedes hacen una buena labor eso va a redundar también en la mejora de las relaciones con el Perú así que un mejor año y que todos ustedes los que han llegado recién aprovechen también en conocer el Perú que puedan viajar al interior de la patria que puedan degustar de su gastronomía que puedan ver disfrutar de los paisajes hermosos que hay aquí en el Perú y también de la hospitalidad del pueblo peruano muchas gracias gracias